... ...es guapísimo el entorno, los montes, las rutas, las sendas... ...tiene para escalada, tiene para bicicleta, tiene rutas a caballo... ...tenemos el Parque de la Prehistoria recién casi inaugurado... ...que trae muchísima gente a Teberga. Aquí en Teberga que se inauguró el Parque de la Prehistoria... ...que tenemos las momias, la colegiata y que vengan aquí a comer. También tenemos turismo, hay apartamentos, casas de aldea, hoteles... ...muy buenos restaurantes en los cuales se come muy bien... ...muy buen pote de berzas, arroz con leche, colineta que es buenísima... ...y tenemos una senda para caminar que quiera quitar el colesterol... ...que acumuló estos días, puede venir a caminar a la senda... ...y quemar un poco las grasas que tiene acumuladas ahí de todas las fiestas. Hay que venir a Teberga a ver todo su entorno, el paisaje, todo... ...y sobre todo el santuario del Cébrano, que es donde está la Virgen del Cébrano... ...que es la patrona de Teberga. Hay que venir a Teberga a comer bien y barato... ...el arroz con leche y el pote tebergano, que es lo mejor que hay... ...con morcilla y tocino y todo el pueblo. Llevo aquí siete años, estoy encantada con la gente... ...la gente es maravillosa y espero que todo el mundo nos pase a conocer... ...y que se lleve ese recuerdo de nosotros. Pues animo a todo el mundo a que venga a conocer a Teberga... ...y lo más guapo de Teberga es la gente. Invitamos a los asturianos que vengan, que vean lo que se come en Teberga. Teberga fue un concejo eminentemente minero, pero eso ya pasó a la historia. Entonces vamos a poner nuevas pilas y además de la minería... ...tenemos una actividad a la área muy importante. Soy Susana, la presidenta de la asociación Rancuachos TC. Nosotros somos algunos miembros de ella y surgimos este año... ...como la representación juvenil del consejo... ...para fomentar actividades culturales y de ocio, principalmente las fiestas. Estamos intentando fomentar la fiesta de Santiago... ...una de las más importantes de Asturias... ...y es el 25 de julio de todos los años... ...porque a partir de ahora se va a celebrar... ...y todos estáis invitados a venir. Ligada a la asociación está el equipo de fútbol sala Peña Sobia... ...que si bien es un sábado de tarde pues está el pueblo fantasma... ...porque estamos todos en el pli deportivo... ...animándonos porque tenemos mucha ilusión por ellos... ...porque hacía mucho que no había un equipo. Bueno, pues a mí me gustaría animar a todos los empresarios... ...y gente que pueda desarrollar alguna actividad económica en Teberga que vengan... ...aquí tenemos mucho potencial y gente joven capaz de cubrir nuestros puestos de trabajo... ...y tanto a mí como a todos mis compañeros nos encantaría poder vivir y trabajar aquí. De rodillas te juro que si tuviera dinero... ...en el alto la Peña Sobia con letras de oro pondría un letrero... ...diciendo tú eres Teberga lo más hermoso del mundo entero. En el alto la Peña Sobia con letras de oro pondría un letrero... ...diciendo tú eres Teberga lo más hermoso del mundo entero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!